Vamos a meter a día 5 Rottweiler así grandote esperándonos para comer Uy que miedo, se ve todo oscuro Apagá la luz, yo me meto Acá van todos, la única mujer Venga vamos, te anima a meterse Vamos, yo voy Son unos cabones Yo voy, te lo juro que yo voy Te lo juro que yo voy Vamos a ver a Tomás Tomás que está meando Vamos a ver si logramos Tarechisito del lobby ¿Qué haces? Estoy filmando No se ve nada boludo No boludo, aquí estoy mirando Y volvemos a la civilización En la misma pose De macho bérico No, no, no No, no